Afiliados al Sindicato Nacional de la Educación, la Ciencia y el Deporte en Jesús Meréndez, desarrollaron su segunda conferencia en la que se evalúa el trabajo realizado en los últimos cinco años y se trazaron las metas del gremio para el próximo lustro. Los asistentes a la cita debatieron sobre diversos temas de índole económica, política y social, así como acerca del funcionamiento de la organización en apego a las directrices del VIII Congreso del Partido. Nos está llamando el VIII Congreso del Partido a una mayor vinculación con las masas y sobre eso muchas cosas ya en poco tiempo se han hecho. Y considero que nuestras secciones sindicales deben trabajar para que eso se cumpla. Durante el encuentro se eligieron los delegados a la conferencia provincial y los integrantes del Buró Municipal de este sindicato que agrupa a trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte. Múltiples y complejas son las tareas que debemos enfrentar, pero confío en que podré contar con los trabajadores y dirigentes sindicales de base para seguir demostrando que los trabajadores de la educación, la ciencia y el deporte son capaces de darlo todo en sus puestos de trabajo para alcanzar resultados satisfactorios a la altura de estos tiempos. Juntos continuaremos realizando las tareas que emanan de las transformaciones que impone la actualización del modelo económico-socialista cubano, guiados por los lineamientos y los objetivos definidos por el Partido Comunista de Cuba y por la Central de Trabajadores de Cuba. En las palabras de cierre, la miembro del Buró Municipal del Partido en Jesús Menéndez, Gixi Aguilera Reguera, llamó a enfrentar con prontitud y eficacia las deficiencias y elevar el protagonismo de los trabajadores en la búsqueda de las soluciones. Desde Puerto Padre, Alexander Serrano Arias, LTV Noticias.